Te voy a explicar rápidamente nuestra certificación de especialista en clases en línea y cursos en video. Las clases en línea dejaron de ser una tendencia y pasaron a convertirse en una necesidad. ¿Quieres ser parte de esta nueva generación del aprendizaje? Si quieres grabar cursos, clases, tutoriales y aprender a hacer mejores clases en vivo, este programa es para ti. Si no tienes equipos profesionales, no es problema, aprenderás a hacerlo con cámaras comunes e inclusive con tu smartphone. En este programa obtendrás herramientas para planear, grabar, editar y publicar videos educativos, cursos, tutoriales, masterclass y clases en vivo con una metodología low cost. Está destinado a docentes, instructores empresariales, comunicadores y emprendedores. Este programa consta de cuatro módulos. El primero de ellos es el módulo de planeación de contenidos, donde vamos a ver las cosas que funcionan. Estos grandes vendedores de cursos masivos, ¿qué hacen para que funcione? En las masterclass, los modelos de creación de guiones para clases en línea y cursos pregrabados. Con la información que nosotros vamos recibiendo, lo que vamos a lograr es tener una estructura en la cual nosotros podemos crear guiones o nosotros podemos crear maneras de grabar que van a ser mucho más sencillos y que ya están garantizadas que son exitosas. En el módulo 2 hablaremos de montaje de espacios de grabación y de transmisión. Hablaremos sobre técnicas de video para cámara y smartphone, técnicas de iluminación, optimización de audio y creación de fondos. Para ir al módulo número 3, donde hablaremos de tres métodos. El método grava y postmix, el método de creación de escenas y transmisión vía OBS, que es el que estoy usando ahora mismo, que es el que me permite hacer estas transiciones entre escenas y que hace que no sea tan aburrido esto que tú estás viendo durante una transmisión. Del módulo 3 iremos nosotros al módulo número 4. El módulo número 4 es de edición y alojamiento de videos, donde hablaremos de la creación de recursos para videos, portadas, pies de video, animación, sobre edición vía Adobe Premiere. Hay otros programas, por supuesto que sí, pero para nosotros el más poderoso y el más versátil es Adobe Premiere. Y hablaremos finalmente sobre lo que es alojamiento de video gratuitos versus pagados. Ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Terminaremos creando un proyecto de video que tú lo grabarás, lo iluminarás, lo mejorarás y lo publicarás. Este curso se dicta en tres formatos de capacitación. Tenemos un taller abierto al público donde tú puedes tomar un cupo. Puedes pedir un taller privado para tu organización y también lo tenemos como curso online pregrabado. Puedes inscribirte en el link del programa o escribiéndonos a info arroba educatica punto com. Espero verte en el programa. Vas a aprender un montón. Estamos en contacto. ¡Gracias!